Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y, por supuesto, muy importante, prepararnos para construir nuestra propia máquina financiera. Por eso, vamos a hacer conexión remota con el Colegio de Economistas, con su presidente, el doctor Francisco Chirinos. ¿Cómo está, doctor Francisco Chirinos? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Mire, es muy importante que todos los emprendedores nos preparemos. Por eso, el Colegio de Economistas tiene una serie de cursos y diplomados que queremos conocer. Adelante, por favor, doctor Francisco Chirinos. Bueno, hay un diplomado en avalúo que contiene avalúo de bienes inmuebles, avalúo de maquinaria y vehículos, chatarra, avalúo de fincas, avalúo de empresas en marcha. ¿Por qué es importante el tema de avalúos? Bueno, y particularmente en estos tiempos en Venezuela de inflación hay que conocer cuál es el valor de las cosas, de los bienes, de los objetos. Básicamente, por una elevada inflación, el dinero pierde su valor y su poder adquisitivo y son los bienes los que lo mantienen. Entonces, bueno, conocer cuál es el valor real de los bienes en un momento, pues, de alta inflación. También tienen un curso muy interesante, que es el de avalúo de obras de arte. Sí, ah, bueno, así es. Ese es bastante especializado, dado que, digamos, que las obras de arte adquieren un valor, bueno... Internacional, inclusive. Exactamente. Entonces, muchas instituciones, hasta financieras, se resguardan muchas veces en obras de arte. Así es. Vamos a continuar esta conversación con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, sobre los cursos y diplomados que el Colegio de Economistas dicta y que son muy valiosos para las personas que quieren convertirse en emprendedores. Es conocer de manera profesional cómo utilizar la economía en esos emprendimientos. Y ya conversamos sobre los cursos que en materia de avalúos dicta el Colegio de Economistas, pero también en el tema de evaluación de proyectos. Dictan varios cursos. Por favor, doctor Chirinos, háblenos de eso. Sí, hay un diplomado en formulación y evaluación de proyectos, que abarca alrededor de ocho cursos, donde está la formulación, propiamente dicho, de proyectos económicos, evaluación, proyectos agropecuarios, proyectos sociales, formulación y evaluación cada uno, proyectos turísticos y finalmente termina con un análisis de mercado. Es muy importante, doctor Francisco Chirinos, este tema para las personas que están preparando sus planes de negocios para conseguir financiamiento para sus emprendimientos. Por cierto, Gerencia para Todos también está dictando, conjuntamente con el Colegio de Economistas, el curso que se denomina la máquina financiera, cómo emprender, y el curso de negociación que también estamos dictando en el Colegio de Economistas. Y quisiéramos los datos, las personas que estén interesadas, personas, empresas, instituciones que estén interesadas en participar en estos cursos, ¿qué deben hacer, con quién deben colocarse en contacto? Bueno, deben comunicarse con el Colegio a través de su correo, que es coleeconomistas, arroba gmail.com, con dos e, coleeconomistas. Y por los teléfonos también, 0212-762-0535. Excelente. También pueden escribir a gerenciaparatodosya.com. Ya regresamos para continuar esta conversación con el doctor Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Por cierto, gracias a las personas que nos siguen en la red social YouTube, allí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, porque es muy importante para que los emprendedores estén bien preparados y tengan éxito, tener los conocimientos, por supuesto, teóricos, que brinda el Colegio de Economistas. Ya hemos hablado de los cursos de avalúo, de los cursos de formulación y evaluación de proyectos importantísimos para conseguir financiamiento para los emprendimientos. y también de los cursos que dictamos, Gerencia para Todos dicta en el Colegio de Economistas, el colegio nos permite, en esta alianza que tenemos, dictar el curso de negociación estratégica y el curso de la máquina financiera, cómo emprender. Pero también el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, tiene unos anuncios muy importantes, los cursos online. Adelante, doctor Francisco Chirinos. Sí, exacto. Justamente en la alianza con ustedes y en combinación con, bueno, claro, con todos los profesores, estamos orientándonos hacia los cursos online, o sea, no presenciales. Muy bien. Y de esa manera, pues, podemos abarcar áreas importantes y con el asunto del problema del tráfico y a otros estados del país, etcétera. Sí, porque muchas personas del interior del país acuden al Colegio de Economistas, los cursos presenciales van a seguir existiendo, por supuesto, se van a dictar los cursos presenciales, pero también online, pueden hacerlo desde cualquier lugar de Venezuela. Exacto, esa es la idea. ¿Qué deben hacer las personas para ponerse en contacto con el colegio? Entonces, por los correos, coleeconomistas, arroba gmail.com y los teléfonos 0212-762-0535. Vamos a repetirlo, por favor. Bueno, el correo, coleeconomistas, con dos e, arroba gmail.com y 0212-762-0535. Bueno, en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos, en Twitter e Instagram, va a estar también esta información del Colegio de Economistas y también pueden escribir a gerenciaparatodosya, arroba gmail.com. Esto es Gerencia para Todos, sigan con nosotros. La gerencia se aplica en todo, también en la tecnología. La tecnología es para todos. Por eso vamos a conversar hoy con el ingeniero Omar Mauricio, de la empresa SOS Recovery, una empresa encargada del tema de preservación y recuperación de los datos que tienes en tus computadores y en los sistemas de muchas empresas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, ¿cómo le va? Mire, queremos hablar hoy de las medidas de seguridad que todos debemos tomar. Una de ellas, por ejemplo, y queremos conocer su opinión, es la de tener los respaldos dobles, es decir, tener también un backup de la información informática o de sistemas que tengamos. Claro. A veces los medios de almacenamiento comunes, donde la gente respalda son hijos externos USB, estos riesgos siempre van a mantener la información, pero en la medida de que no sufran golpes, no sufran ningún tipo de esterfecto, que generalmente es un error humano cuando hay un esterfecto. Yo siempre recomiendo a los clientes tener una copia sobre la copia para la información que es valiosa. Muy bien. Y si es muy valiosa, la copia debería tener algún grado de cifrado o algún bajo de acceso, para que uno tenga mayor tranquilidad sobre los archivos que está guardando, ¿no? Porque definitivamente las copias uno jamás las va a transportar. Así es. Mucha gente también guarda la información en la nube. ¿Su opinión al respecto? La información que guarda en la nube a nivel de seguridad de datos, así como la contraseña de un correo electrónico de seguridad de datos, hay que pensarlo de la siguiente manera. Guardar la nube es bueno, pero lo que está en Internet ya no es mío. Como ya no es mío, no es que la vaya a compartir con otras personas. Pero al no ser mío, al no estar en impusación, cualquier reciclutaje pueda pasar con los servidores de la data de la cida, posiblemente también compartan mi dato. Sí, tiene esa connotación de seguridad. Queremos que las personas que puedan estar interesadas puedan hacer contacto con ustedes a través de... A través del correo electrónico, informes, arroba, SOS, recuperación.com o al 833-416-16. Muchísimas gracias al ingeniero Omar Mauricio, experto en materia de seguridad y recuperación de datos, de sus sistemas informáticos. Esto es Gerencia para Todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Como ustedes saben, es muy importante para los emprendedores, para todos aquellos que están construyendo sus máquinas financieras, tener la imagen personal correcta, adecuada, sacar ventaja de eso. Y es por ello que tenemos hoy a nuestra experta Cristín Costa, experta en branding personal, y vamos a hablar de un punto muy importante, y es el de la imagen que tenemos a través del olor, el uso de los perfumes, etc. ¿Cómo estás, Cristín? Pues muy bien, Rafa, aquí con unos nuevos tips e información en general que creo que sea válida para todos. Comencemos con el tema de los olores, entonces. Sí, les voy a comentar una cuestión. El 75% de la confianza, la conexión que tú tienes con lo demás, se produce los 7 primeros segundos cuando tú tienes contacto con el cliente o la persona a la cual tú tengas el interés. Es muy importante la parte del olor, porque uno no toma en cuenta, es como un sentido, pero que uno no toma mucho en cuenta hasta que lo siente. Nosotros tenemos un olor característico, ¿verdad? Y ese olor es parte de tu etiqueta, y lo que no se muestra, pues no se compra. Sí. Entonces, dentro de la parte del perfume o lo de tu olor corporal, es importante tener varias consideraciones. Muy importante, por ejemplo, es clasificación de los perfumes. Es importante que reconozcas a la hora de que tú compres un perfume, si estás comprando un perfume, si estás comprando una colonia, y qué es lo que más te conviene a la hora de utilizarlo. Es importante, ¿verdad?, que, por ejemplo, a la hora que tú compres un perfume, sepas qué es un perfume o qué es una colonia. Vamos a aclarar ese punto, Cristín, luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros, aquí en Gerencia para Todos, en Branding Personal con Cristín Costa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en nuestra sección de Branding Personal con Cristín Costa. Hoy estamos conversando sobre los olores, los perfumes, y estamos haciendo una conexión remota con Cristín. Vamos a hacer la distinción entre lo que es una colonia y un perfume, ¿correcto, Cristín? Es correcto. Mira, es importante porque a veces uno compra una, sobre todo, por ejemplo, cuando uno compra online, uno a veces no sabe lo que está comprando. Lo ideal es que compres en una tienda y pues te asesores con respecto a los aromas, con respecto a las tendencias, porque normalmente el perfume se tiene que utilizar en mucho menos cantidad que en una colonia. Entonces, es importante que te asesores, sobre todo, con las personas que están especializadas en las casas de perfume. Otra cosa importante, que es muy, 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 muy importante, es que cuando tú utilizas una colonia, tú deberías estar recién bañado. ¿Por qué? Porque los poros de tu cuerpo están más dispuestos a absorber esa fragancia. Muy bien. Y la duración del perfume o de la colonia es mucho más duradero. Es importantísimo, por favor, que la colonia o el perfume, cuando te lo pongas, no invadas el espacio de los demás. Realmente el perfume o la colonia, cuando tú te lo pones, que hablaremos sobre los puntos en donde se coloca, no invadas el espacio de los demás, sino que el perfume es una manera de, la persona lo perciba cuando está cerca de ti. No que tú respetes el espacio de los demás y aparte vengas con una combinación de olores que no son... Importante punto, porque a veces se siente, a veces uno entra en un ascensor y la sensación es bastante confusa, ¿no? Muchas veces. Vamos a continuar conversando con Cristín Costa, este tema tan importante para el branding personal, los perfumes y los olores. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en nuestra sección de branding personal con Cristín Costa. Hoy estamos conversando sobre los olores, los perfumes y estamos haciendo una conexión remota con Cristín. Vamos a hacer la distinción entre lo que es una colonia y un perfume, ¿correcto, Cristín? Es correcto. Mira, es importante porque a veces uno compra una... Sobre todo, por ejemplo, cuando uno compra online, uno a veces no sabe lo que está comprando. Lo ideal es que compres en una tienda y pues te asesores con respecto a los aromas, con respecto a las tendencias. Porque normalmente el perfume se tiene que utilizar en mucho menos cantidad que en una colonia. Entonces, es importante que te asesores sobre todo con las personas que están especializadas en las casas de perfume. Otra cosa importante que es muy, 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 muy importante es que cuando tú utilizas una colonia, tú deberías estar recién bañado. ¿Por qué? Porque los poros de tu cuerpo están más dispuestos a absorber esa fragancia. Muy bien. Y la duración del perfume o de la colonia es mucho más duradero. Es importantísimo, por favor, que la colonia o el perfume, cuando te lo pongas, no invadas el espacio de los demás. Realmente el perfume o la colonia, cuando tú te lo pones, que hablaremos sobre los puntos en donde se coloca, no invadas el espacio de los demás, sino que el perfume es una manera de... La persona lo perciba cuando está cerca de ti. No que tú respetes el espacio de los demás y aparte vengas con una combinación de olores que no son... Importante punto, porque a veces se siente, a veces uno entra en un ascensor y la sensación es bastante confusa, ¿no? Muchas veces. Vamos a continuar conversando con Cristín Costa, este tema tan importante para el branding personal, los perfumes y los olores. Ya regresamos. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. Recuerden, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo, síganos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram y también en YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión desde el año 2006. Hoy estamos conversando con Cristín Costa, experta en branding personal sobre los perfumes y cómo usarlos. Adelante, Cristín. Hay una recomendación muy importante, es que cuando tú utilizas un perfume que aparte es como un accesorio dentro de tu personalidad, es que tú sepas que tus olores, el resto de los olores tienen que ser neutros. O sea, por ejemplo, en los Aster Shaves, los desodorantes no deberían competir con tu colonia, que el olor del champú tampoco compita, de tal manera que no sea, que sea un mensaje claro. Claro, parece mentira, pero cuando tú combinas muchos olores, realmente el mensaje que comunicas es confuso y aparte es desagradable. Entonces, en este aspecto, pues, lo que tienes que hacer es distinguirte dentro de los demás y tener un perfume o un aroma o tu olor corporal mezclado con tu perfume que sea lo más agradable posible. Eso te va a abrir muchísimas puertas porque habla de tu higiene personal y habla del cuidado personal. Es muy importante también, por favor, los errores que se cometen, jamás en la vida utilizar el perfume sobre la ropa. Otra parte es utilizarlo en las zonas en donde hay más circulación sanguínea, que por ejemplo puede ser a nivel detrás de las orejas, a nivel de codos, a nivel de las entrepiernas, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres particularmente, puede haber un pequeño toque en la parte pectoral. Los perfumes y las polonias jamás se frotan, por ejemplo, uno tiende a frotarse las muñecas, eso no se hace. Es muy importante porque parece mentira, un perfume, y por supuesto lo ideal es que sea de muy buena calidad, es como un accesorio y tenemos que utilizarlo y cuidarlo como un accesorio. Así es, vamos a continuar conversando con Cristín Costa, nos llegan muchísimas preguntas a través de las redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en nuestra siguiente sección vamos a contestarlas, sigan con nosotros. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, gracias por comunicarse a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram y también seguir en nuestra red social en YouTube, ahí está la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hoy conversando con Cristín Costa, una conversación remota, Cristín está conversando hoy con nosotros sobre los perfumes para la construcción de nuestro branding personal y estábamos hablando de la aplicación, las partes del cuerpo, etc. Adelante Cristín con tus recomendaciones. Sí, es muy importante, hay una recomendación que es básica, primero tienes que utilizar, aplicarte el perfume o la colonia, como te quieras, justamente después de bañarte, ok, porque así aseguras la absorción y que la perfume como tal se impregne en tu cuerpo. Hay unos tips en donde por ejemplo te puedes utilizar un poquito de vaselina detrás de las orejas y ahí te aplicas el perfume y eso que hace que sea más duradero. Por ejemplo, es importante que siempre sean las zonas donde hay mayor irrigación sanguínea, más calor, porque eso significa que es como las zonas en donde se va a vaporizar, donde se va a expandir el olor de tu perfume. Es recomendable principalmente donde más se utiliza es en las muñecas, posiblemente también detrás de las orejas, ok, y particularmente en el caso de los hombres a nivel pectoral. En el caso de las damas, también puede ser un poquito detrás de las rodillas, porque son zonas que son más, donde la circulación sanguínea es más fuerte. Esa sería la recomendación más importante a la utilización de vaselina. Mira, hay una pregunta que nos llega, que se repite mucho, que es la relativa a la escogencia del perfume, qué tipo de perfume debe usar cada persona, y eso lo vamos a responder en nuestro siguiente bloque. Ya regresamos. Gracias por continuar con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo para construir tu máquina financiera, tu emprendimiento. Es muy importante la imagen personal, el branding personal. Por eso, Cristin Costa, experta en estos temas, nos va a dar sus redes sociales y va a respondernos cómo escoger la fragancia o el perfume. Primero, tus redes sociales y luego, la recomendación, Cristin. Bueno, mis redes sociales son Facebook e Instagram, Cristin Costa Oficial, y por correo les puedo corresponder con cualquier sugerencia que les necesite, pues con todo gusto serán atendidos. Les voy a comentar una cuestión muy importante. Nosotros normalmente queremos abrarnos dinero. La gran recomendación es que para utilizar un buen perfume, pues realmente lo mejor es que utilices una fórmula, una perfume original y que, por ejemplo, vayas realmente a las tiendas especializadas, porque de repente comprar un perfume por online, a lo mejor te ahorras dinero, pero a lo mejor no es la fragancia que a ti más te conviene. Hay una cosa que, por ejemplo, los perfumes siempre son más concentrados y se utilizan en ocasiones especiales. Y hay colonias frescas que son, inclusive se pueden utilizar, por ejemplo, cuando haces deporte, que inclusive cuando tú utilizas deporte, una zona para ser utilizada, o sea, cuando tú utilizas una colonia es debajo de las axilas. Puede ser utilizado cuando haces deporte. Entonces es muy recomendable, por ejemplo, cuando el clima es fresco, pues tienes que utilizar fragancias con limón, con naranja, que entonces te dan pan acorde con el clima. A veces hay fragancias que vienen de Europa o de otras zonas que son zonas muy frías y porque de repente para climas tropicales no se ajustan. De repente es un perfume que, sobre todo los perfumes como tal, son utilizados más de noche o para ocasiones especiales. Sí, pero son fragancias más fuertes. Bueno, queremos agradecer a Cristin Costa por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos y futuras consultas. Por favor, vamos a repetir tus redes sociales. Mi red social principal es Instagram, Cristin Costa Oficial. Mi gmail es cristincosta.gmail.com Y por Facebook, Cristin Costa Oficial. Así es. Esto es Gerencia para Todos. Construye tu branding personal para construir tu máquina financiera. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.